Mi homenaje con cariño y admiración para nuestro gran Jario Mendoza, el cantor del pueblo. Y nos vamos a Cashaucro. Nuestro sentimiento para el gran Rocotito. Era noche de luna cuando me juraste, al fin de un molle verde tu amor me entregaste. Pobre mi mollecito ya se va secando, porque tú lo has fregado con gratitudes. Para que me acostumbraste a soñar en tus brazos, para que me cautivaste con tus dulces besos. ¿Por qué te costaba decirme no quiero, no puedo? Sigue en tu camino, ya soy casada. Hoy me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué aceptaste mis besos, mis caricias? Si pensabas dejarme, si pensabas marchar, ¿por qué? Tomando cerveza yo te conocí, así borrachito me enamoré de ti. A la medianoche voy a regresar, delante de tu mamuta te voy a llevar. No llores chiquilla, no llores por mí, si he sido tu dueño pronto volveré. Ayer sobre las nubes yo te conocí, ahora que te conozco me muero por ti. Mi reconocimiento total a un gran amigo mío, don Aparicio Guamán, sin llorar, sin llorar. Y con cariño, para Ángeles y Carlitos, la familia HR. Clave rojo, puse en mi pecho, voy buscando de tu hermosura. Si mañana tú te marchitas, la culpa es tuya por ser ingrata. En las orillas del río Yo-Yo, hay una playa donde he llorado. Sobre la playa puse tu nombre, vino el viento, se lo ha borrado. Para que goces, Florian Casimiro Ramírez, y nos vamos por Chilcas. ¡Otros toda la vida! El 3 de mayo te conocí, y mi corazón te entregó. Preciosa mujer, el 3 de mayo te conocí, y mi corazón te entregué. Preciosa mujer, así habrá sido el destino para amarte a ti. Con cariño y un beso, te entregué mi corazón. Así habrá sido el destino para amarte a ti. Con cariño y un beso, te entregué mi corazón. Así habrá sido el destino para quererte vida mía. Quisiera verte tus labios, si quieres una sonrisita. Así habrá sido el destino para quererte vida mía. Quisiera verte tus labios, si quieres una sonrisita. Y nos vamos a la provincia de Hoyón, Taucur, Piro, Pachangara, Palpas, Yarukaya, Cochamarca, Andajes, Mayay, Nava. Y por el norte, chicos, nos vamos a Guaral, Guacho, Guaura y Barranca. Seguimos recorriendo el norte. Queremos a Guaral, mi tierra, Casma, Cachicoto. Para la provincia del Santa, Chimbote. Y más allá, el departamento de la libertad, Trujillo. Y que baile el agua machuquina. ¡Vamos, vamos, blaquita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera, dame una vueltecita, mami! Así, así, así. Un poquito para abajo. ¡Para abajo, para abajo! ¡Para arriba, para arriba! ¡Qué bonita marca de pantalón usas, mami! El departamento de la libertad, Trujillo. Y que baile el agua machuquina. ¡Vamos, vamos, blaquita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera, dame una vueltecita, mami! Así, así, así. Un poquito para abajo. ¡Para abajo, para abajo! ¡Para arriba, para arriba! ¡Qué bonita marca de pantalón usas, mami! ¡Vamos!